El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mis saludos y felicitaciones a los hermanos de la parroquia San Francisco de Asís en Camuapa, que han venido esta mañana para ser instituidos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en la parroquia de San Francisco. Mi saludo a ellos, a todos los que estamos reunidos ahora en Catedral, y a todos los que a través de la radio, la televisión y las redes sociales participan de esta celebración. En una oración, que es de Santa Madre Teresa de Calcuta, pide al Señor cosas raras. Reza. Entrégame, oh Jesús, del deseo de ser aprobada. Añade, entrégame, del temor de ser ridiculizada. Aunque casi todos la admiraban, Santa Madre Teresa de Calcuta era una profetisa. Llamaba a los cómodos a prestar la mano en servicio a los pobres. De ningún modo ella podría escapar de la crítica de algunos. El profeta Jeremías tiene que enfrentar una prueba semejante. Lo hemos escuchado en la primera lectura. De todos los profetas, Jeremías es el más personal. Él se queja abiertamente de la injusticia que tiene que aguantar. Jeremías acusa al Señor de la decepción. Dice, Señor, tú me engañaste. A todas horas soy motivo de risa. Jeremías 20, versículo 7. El Señor no deja a Jeremías solo, sino responde a sus lamentos. Y le dice en la primera lectura que hemos leído hoy, hoy te hago ciudad fuerte. Es como el consuelo de un santo que dijo de Dios, o te protegerá del sufrimiento, o te dará la fuerza infalible para soportarlo. La fuerza infalible. Esa fuerza infalible es el Espíritu Santo que viene con el don del amor. Como si fuera un bisturí en la mano de un cirujano. El amor nos capacita para hacer obras increíbles. En la segunda lectura que hemos proclamado hoy de San Pablo, proclama las maravillas del amor. Y va a decir, el amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. ¿Cuál es la afirmación central del apóstol Pablo? Afirma de manera contundente que el amor es el valor central de la existencia humana y el que da sentido a todo lo que hacemos. Escuchemos de nuevo sus palabras. Dice San Pablo, aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Estas palabras de San Pablo nos invitan a revisar las prioridades de cada uno de nosotros. Hay muchos padres y madres de familia que dedican poco tiempo a sus hijos por causa del trabajo o de otros compromisos que los sacan del hogar. Por esta razón no ven crecer a sus hijos ni comparten con ellos los primeros años de vida que son definitivos para el desarrollo afectivo e intelectual. Utilizando las palabras de San Pablo, las actividades frenéticas de estos padres y madres de familia solo son platillos que aturden. Hay muchos sacerdotes que se dejan absorber por los problemas administrativos de sus obras apostólicas. No tienen tiempo para compartir con la gente, para ser partícipes de sus alegrías y tristezas. Retomando las palabras de San Pablo, podemos afirmar que las actividades frenéticas de estos sacerdotes solo son platillos que aturden, pero no han tenido tiempo para amar a la gente. San Pablo, un hombre sabio y profundo conocedor de la vida, sabía muy bien que el amor necesita traducirse en la vida diaria y debe ser cultivado. De lo contrario, de lo contrario, se marchita. Por eso San Pablo habla de comprensión, servicialidad, sencillez, educación, generosidad. Uno de los peores errores que se puede cometer en las relaciones interpersonales es creer que se tiene asegurado el amor y que está a prueba de riesgos, como si estuviera protegido por una póliza total. Los pequeños detalles ocupan un lugar central dentro de la estrategia de cuidar el amor. Con frecuencia se los descuida por el hecho de ser pequeños. Grande error. La calidad de la convivencia es el resultado de ese conjunto de pequeños gestos y palabras. La comunicación es un factor esencial. Si hay buenos canales de comunicación el amor se fortalece. Si esos canales están bloqueados el amor se acaba. Además, la comunicación es mucho más que el simple intercambio de información. Implica la capacidad de analizar problemas y situaciones con objetividad. Lo más difícil de la comunicación es ser capaces de compartir sentimientos sin juzgarlos, sin descalificarlos, en comunión silenciosa y respetuosa. Otro componente del amor concreto es la capacidad de perdonar. Ahora bien, el perdón otorgado supone un propósito de enmienda serio, que no se limita a palabras para volver después a los malos pasos. El auténtico perdón no acumula viejos rencores, sino que es capaz de pasar la página para empezar a escribir un capítulo nuevo. Esto no quiere decir que el amor siempre sea fácil, es fácil decirlo. Conocí a una madre que tenía que soportar el rechazo completo de su hija. Esta madre se volvió a Dios con su amor rezando. Decía que el amor para ella que tú llevas en tu corazón reemplace los contenidos de la copa amarga vertiendo dentro de ella. La oración no era en vano. Ahora su hija se comunica con su madre todos los días. Como siempre podemos dirigirnos a Jesús por su ayuda cuando nos rechacen. Él conoce nuestro apuro. En el Evangelio de hoy los paisanos de Nazaret se vuelven contra Jesús. En un primer momento le dan su aprobación y en el siguiente momento se llenaron de ira. ¿Qué provoca el cambio? Ellos esperaban de Jesús las maravillas que hizo en otros lugares. Para ellos Jesús siempre será solo el hijo de José un joven del pueblo que debería ayudar a sus vecinos. no quieren reconocerlo como el profeta que viene para proclamar el reino de Dios a todos. También los nazarenos resienten sus curaciones en Cafarnaún donde residen ambos judíos y paganos. Piensan en Dios solo si fuera un guardia para proteger solo su pueblo y no a todos. Y Jesús va a sufrir por proclamar el amor de Dios para todos. Por lo pronto en el Evangelio de hoy escapa de la persecución que le hacen los nazarenos porque no ha llegado su hora pero en poco tiempo será crucificado. A pesar de que se da cuenta de este destino sigue predicando el reino de Dios. Quiere que el mundo sepa de las maravillas que Dios guarda para aquellos que se humillan para recibirlas. Un misionero que pasó muchos años en Bangladesh un país casi exclusivamente musulmán. Allí vivía este misionero entre los pobres ayudándoles con sus necesidades cotidianas. A los años cuando regresó a su propia tierra sus paisanos le preguntaron al misionero ¿a cuántos convertiste? ¿cuántas conversiones tuviste? Tuvo que pensar un momento antes de responder y responde el misionero a ninguno a nadie a ninguno solo yo me hice mejor cristiano pero su tiempo en Bangladesh no fue en vano por hacerse mejor cristiano el misionero mostró a los musulmanes que el Señor es Dios de todos los pueblos más importante aún por ser un hombre de Dios trabajando entre los pobres les transmitía el amor de Dios y eso es lo importante hoy donde hay tanto odio tanto rencor tanta injusticia tanta maldad nosotros tenemos la misión de transmitir el amor de Dios es lo que Jesús hizo en su tiempo y lo que nosotros queremos hacer ahora queremos que el mundo sepa del amor de Dios para todos los por medio de cada uno de nosotros que el Señor nos ayude a transmitir el amor de Dios que la gente conozca el amor de Dios y esa es la misión de cada uno de nosotros como bautizados como parroquia como diócesis como iglesia que podamos ser mejores cristianos que transmitamos el amor de Dios le pedimos a la Virgen que nos ayude y nos anime a esta misión tan importante de transmitir el amor de Dios a todas las gentes nos ponemos de pie y hacemos juntos la profesión de fe que nos ayude Gracias.